La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre El juego de los detectives Junior ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Cómo se llama esta sección de la radio? ¡Detectives Junior! Perfecto, vale, pues tenemos tres detectives Junior hoy con nosotros, Triana, hola Triana Hola Ariadna Hola Y Eire Hola Así que con estas tres detectives vamos a jugar ¡Detectives Junior! ¡A resolver casos! Exacto, a un caso que se titula La Comida de la Muerte Lola y Eduardo fueron a comer a un restaurante de 3 a 4 y media Cuando Eduardo volvió a su casa, vio a su mujer muerta Cuando el inspector Benítez investigó, supo que la mujer de Eduardo murió a las 4 menos cuarto Pero Eduardo no lo entendía porque él estaba seguro de que Lola Acordaos que era Lola la amiga con la que estaba comiendo Era la asesina Vale, Lola trabajaba con ellos O sea, para ellos, por ejemplo Mi bisabuelo tiene una señora que le ayuda Ah, muy buena pregunta Pues no, Lola era una amiga del matrimonio Vamos, Eire Pero Lola alguna vez se enfadó o algo así con la mujer de Eduardo Yo diría que no Eh, dos preguntas Venga ¿Importa la hora? ¿Importa la hora? Sí, importa la hora Una cosa que no es una pregunta ¿A qué hora habías dicho que comieron ellos dos? Mira, ellos estuvieron en el restaurante de 3 a 4 y media, ¿vale? Y fue a las 4 menos cuarto cuando murió la mujer de Eduardo Eire ¿En algún momento Lola se fue al baño o algo así? Sí, en algún momento Lola se fue al baño o algo así, como has dicho tú, Eire ¿Y ella en ese momento pudo matar a la mujer de Eduardo? Pudo matar a la mujer de Eduardo, sí ¿O sea, la casa está muy lejos? No Y otra pregunta ¿Pudo ir andando o corriendo? Oh, qué buena esa Sí, yo diría que pudo ir andando Sí, 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 Triana ¿Cuando dijo de ir al baño ya estaba yendo a la casa para...? Sí, sí, Triana, cuando dijo de ir al baño fue a la casa a Eire ¿Entonces ella se fue a la casa y mató a la mujer de Eduardo? Sí, sí, ella fue a la casa y mató a la mujer de Eduardo ¿Entonces qué le falta para resolver? Nos falta resolver porque, aunque sabemos que esa es la asesina, que es lo que cree también el inspector Benítez, ¿te acuerdas? En el enunciado, tenemos que saber cómo es posible, cómo supo el inspector Benítez que había sido Lola Ah, vale Es que ya no lo tenía claro Una pregunta, o sea, dos preguntas Venga, y luego Triana O sea, cerca donde está la mujer muerta había como comida No Porque, o sea, he pensado Sí, ¿qué has pensado? He pensado que, o sea, si hay comida puede ser que a la comida que ellos comieron cogió un poco y le echó veneno y se la llevó Es verdad, podía haber sido, pero no hay comida al lado de la mujer muerta ¿Importa con qué la mató? No No, no importa Triana y luego Eire ¿Benito estaba espiando para... estaba espiando un poco a Lola para... y la vio? No estaba espiando a Lola El inspector Benítez apareció cuando ya descubrieron que había una mujer muerta Pues él fue a la casa a investigar el asesinato Pero no estaba siguiendo a Lola Eire Vale Lola dejó algo por casualidad, o sea, no sé Un objeto, un objeto, huellas de actividades o algo así Que el inspector pudo saber que era ella Tengo que pedirte que me la hagas, como dice siempre Roberto Sánchez, más concreta O sea, había huellas de actividades, un objeto o algo, pregúntame cosa por cosa Ah, vale ¿Vale? ¿Había alguna huella de actividades? No ¿Algún objeto? Objeto... no Vale, y Lola estuvo cuando el inspector empezó a investigar quién era No estaba Lola Cuando mató a Lola O sea, cuando mató a la mujer Lola Eduardo sospechó algo porque a lo mejor tardó demasiado en el baño Ah, pues mira, fíjate Yo, por lo que nos cuenta Miguel de Badajoz Que es el niño este de 12 años que nos ha enviado esta historia Eduardo nos sospechó El que directamente estaba seguro de que Lola era la asesina Era el inspector Benítez cuando llegó a la casa Pero Eduardo, que estaba comiendo con su amiga Él se creyó que su amiga había ido al baño y había vuelto ¿Benito no vio ningún gesto facial raro en Lola? No, yo diría que no vio ningún gesto raro Vale, ¿Lola tiene algo, o sea, digo, algo si es amigo o algo así del inspector? Ah, no Yo, el inspector no conocía a Lola Cuando, o sea, en la casa había algo que le hiciera pensar que era Lola O, por ejemplo, la mujer tenía algo que le hiciera pensar que era Lola Qué difícil esta, ¿eh, Ariadna? Algo, dices tú, algo sí Algo sí Triana, Triana ha saltado como... Vamos, ¿qué estás pensando? ¿Qué has levantado la mano tan efusivamente? Bueno, en la casa habían como cámaras de seguridad para... ¿Para después verla? Eso nos daría mucha información, claro Porque el inspector entonces habría visto algo por la cámara No hay ni una sola cámara de seguridad, Triana ¿Cómo te quedas? Ni una, no hay nada Irene Cuando Lola fue a matar a la mujer Sí Llevaba algo que también llevó en la cocina Cuando estaban comiendo O que tenía el marido de la mujer Y que se lo dejó ahí con la mujer o algo así Y eso hizo pensar al inspector que era Lola Sí Hay toda una parte Cuando Lola estaba comiendo con Eduardo Llevaba algo Que fue lo que luego Hizo que el inspector Benítez Supiera que era ella Vale Sí Y ya está resuelto, ¿no? No, porque algo Que es... Que es algo Que es algo, Ariadna A lo mejor llevo... O sea, por ejemplo En ese restaurante A lo mejor hay una especie de... A lo mejor en su mesa Hay una especie de... De cubierto o algo diferente Que tenía Lola O sea, no, no Cubierto diferente De todas formas Está bien la pregunta de Ariadna Cubierto diferente No es Se dejó algo... En la casa Es que se dejó algo No es exacto No es que se dejara algo Hay algo Que es que cuando decimos algo, chicas Algo... No, pero dejó Es muy amplio Un objeto Un objeto no Muy buena pregunta, Ariadna No es un objeto lo que dejó Vamos a ir A ver Dejó algo Que ponía su nombre Era un objeto O... ¿Qué era? Era una comida Era, no sé, un ser vivo Un objeto no era Una comida no era Que lo preguntó antes Ariadna, yo creo Un ser vivo Comida no era Una planta y algo así Ser vivo tampoco es No es ¿Y ponías su nombre en eso? Y no ponías su nombre en eso O sea, es algo que se puede coger, ¿no? Uy, esa... Esa es una pregunta Sí Si es algo que se puede coger Es algo que se puede coger Veréis lo que os tengo que decir No Pero, ¿entonces cómo lo llevó? ¿Cómo llevó algo que no se puede coger? Hay algo que no se puede coger ¿El aire? No era aire Ariadna Venga, vamos a dejar a Ariadna Y luego tú, ¿vale? A ver, una cosa Y luego Triana Voy a hacer primero Voy a hacer primero una pregunta Venga Y a lo mejor nos tienes que leer O sea, y nos lees el caso otra vez Es buena idea Porque no la hemos leído otra vez Venga Vale, la primera pregunta ¿Era algo así como... Como... Algo... Escrito O alguna palabra Algo escrito, ¿no? O sea, pero... Una palabra... No Yo, por favor La mujer... O sea, la mujer dejó algo para saber quién era O fue Lola Fue Lola la asesina Yo, es que yo ya sé que... Eire, a ver Vale A ver, esto son dos cosas Vale ¿Lola llevaba algo que oliese mucho o algo así? ¿Algo que qué? Oliese mucho, en plan un perfume o un algo así ¿Y por qué has pensado eso? Porque a lo mejor... Cuando llegó... Olía la casa... No olía nada Entonces cuando llegó hizo que Lola estuviese Y cuando se fue llegó el inspector Y entonces el marido de la mujer supo que era el perfume o algo así de Lola Eh... A ver, una cosa, Ire Si era un olor, vamos Has resuelto la historia Enhorabuena Sí, efectivamente, era el perfume Era el perfume de lo que estábamos hablando ¿Qué os parecen? ¿Qué estabas pensando tú, Triana? Que has levantado la mano justo ahí cuando a Ire estaba hablando Que había tocado algo Que había tocado algo Claro Es que la... Yo iba a levantar la mano porque pensé que... Que por ejemplo... Por ejemplo, tenía las manos manchadas de algo y tocó algo Claro Yo he pensado eso, porque si no se puede coger, pues el olor no se puede coger Pero qué bien que hayas pensado en el olor Porque yo qué sé yo Cuando decimos, no, no se puede coger Claro, nos queda la cabeza así un poco descolocada Es que como dije, el aire, pues pensé también en el olor Muy bien pensado, Ire Muy bien Pero la solución, primero Sí, sí La solución de Miguel de Badajoz Que además manda una cacho solución, eh Dice Miguel El restaurante estaba al lado de la casa de Eduardo Y con la excusa de ir al baño ¿Os acordáis que ha salido aquí lo del baño? Lola fue rápidamente a casa de Eduardo Dice, con una copia En esto he sido muy buena, eh No os he pedido lo de la copia Dice, entró a la casa Con una copia de las llaves que tenía Porque era muy amiga de la pareja Y mató a su mujer Pero, dice Miguel de Zaragoza ¿Cómo supo Benítez que fue Lola la asesina? Pues Lola tenía un perfume único Que había creado ella Y que no tenía nadie más Y la escena del crimen apestaba a ese perfume Y supuestamente Lola decía que no había estado allí Pero Lola había estado allí ¿Y el inspector Benítez qué hizo? Oler Para no perderte ningún episodio Síguenos en la aplicación o la web de LASER Podium Podcast O tu plataforma de audio favorita Y el inspector Benítez que fue Lola Y el inspector Benítez que fue Lola Y el inspector Benítez que fue Lola